Que esta no es la primera vez que Lorenzo Lazo, ahora viudo de González, ya nos podemos imaginar cómo se debe de sentir. Un gran esfuerzo es una lección de vida. Que estemos recordándola a muy pocos meses su partida. Las penas no se quitan con el trabajo, se llevan en el alma toda la vida. Que se le mantenga en un recuerdo, en una vivencia. Lorenzo Lazo, quien justamente es conocido por ser el viudo de la querida Edith González, siempre se ha encargado de mantener vivo el legado de su esposa. Pues luego de 10 años de relación, no es nada sencillo aceptar que hace tan solo 3 años ella partió de este plano. Sin embargo, como cualquier ser humano, él intentó entonces rehacer su vida al lado de otra mujer, pero ahora esto parece que no resultó como lo esperaba. Pues luego de haber mantenido 2 años y medio de relación con Lourdes Peláez, Lorenzo Lazo entonces estuvo confirmando que en efecto su relación había llegado a su final. Pero también lo hizo expresando solamente aspectos positivos de esa experiencia. Una oportunidad que inició y que concluyó y que tuvo mucha satisfacción. Incluso Lorenzo fue muy preciso al hablar con los medios sobre el fin de su relación con Lourdes. Y más estuvo dedicándose entonces a hablar de aquellos recuerdos que él mantiene de Edith González. De hecho, estuvo hablando un poco de cómo él ha vivido la pérdida de su esposa, pues luego de una larga relación juntos, no es nada sencillo y nada fácil tratar de dejar las cosas atrás. Han sido 3 años de recomposición personal, han sido 3 años de cariño y de recuerdos. Sin embargo, de acuerdo a las recientes declaraciones de Lorenzo a la prensa, estuvo dejando ver que la ausencia de Edith ha sido precisamente más llevadera, en gran manera gracias al cariño y todo el apoyo que ha recibido por parte de los fanáticos de la actriz. Y gracias a todo el legado que aún se mantiene vivo a través de los medios de comunicación. A lo largo de este periodo, pues mantiene vivo su recuerdo, no da mucho gusto ver que sigan pasando sus teleno. De hecho, Lazo también estuvo explicando cómo él hace para mantener el equilibrio entre los recuerdos que él puede tener y la actualidad. Y con todo el tema relacionado con el fin de su relación con Lourdes Peláez y también el tiempo que ha pasado desde la pérdida de la vida de su esposa Edith González. Pues cada quien digiere de manera distinta sus penas, ¿no? Así mismo el conocido viudo de Edith estuvo reconociendo el gran impacto que tiene todavía esta actriz en el mundo del espectáculo, quien recordemos desafortunadamente perdió la vida el 13 de junio del pasado 2019. Y él justamente se ha mostrado muy orgulloso en saber que todavía siguen transmitiendo parte del trabajo que ella se dedicó durante toda su vida. Todo indica entonces que hasta el momento él aún no ha logrado superar la pérdida de la vida de Edith. Pero más allá de todo este proceso a nivel personal que él puede vivir, también Lorenzo se estuvo mostrando muy conmovido y alegre por el simple hecho de que ahora su familia sigue creciendo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.